Quien la viera tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche ya en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, yo la quiero Pero en medio de la pista Dios bendito como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren con pesa, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren con pesa, esa niña me provoca Quien la viera tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, yo la quiero Pero en medio de la pista, Dios bendito, ¿cómo se mueve? Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Que me agarren con pesado, esa niña me provoca Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Que me agarren con pesado, esa niña me provoca Que me agarren con pesado, esa niña me provoca Que me agarren con pesado, esa niña me provoca Que me agarren con pesado, esa niña me provoca